Estamos viendo un problema y nos encontramos con otro problema aquí en el sector El Pintor. Fíjese, amigos televidentes, este es el cementerio, el cementerio de Jayanca. Y justamente a esta espalda no hay una pared. Los vecinos de este sector han tenido que utilizar estas ramas para trancarlo momentáneamente porque nos dicen que por acá entraban los delincuentes, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos enfocando este problema. Por ahí entraban los choros, cualquier persona, ahí venían y venían por ahí y se metían. Por ahí nosotros hemos puesto esos palos, esas ramas para... Para que no se iban los animales. Claro, para los animales. Porque uno a veces cría para uno mismo, ¿no? Un llamado también a las autoridades, creo que estamos viendo, hemos venido por una cosa, pero encontramos... El señor alcalde también, que venga algo por el pueblo. Bueno, al menos la gente que le ha dado su voto. Entonces, imagínese, sacando todo esto de acá, sacando todo esto de acá, imagínese toda la recta, cómo queda el cementerio. Necesita urgente un cerco, están aquí al costado de los nichos. Miren los pobres nichos cómo están abandonados, cubriéndose con estas espinas. Que vengan sus familiares y vean todo eso, imagínese. Muy bien. Urgente sería aquí una nueva pared. Sí, urgente. Y eso tiene que venir, me parece, el alcalde. Así como están viniendo los animales, se le va a sacar, pero al sacarle, sacarían todo esto y usted mismo va a ver cómo queda eso. Muy bien. Estamos enfocando este problema. Fíjese, reiteramos el cementerio a un costado. Los nichos salen acá, a esta pared. Aquí hay animales, hay viviendas, hay niños. Es un tema que lo transmitimos a las autoridades para que puedan atender este clamor, este pedido que están haciendo aquí a espaldas en la parte posterior del cementerio de Jayanca. El cementerio divino maestro nos hace recordar. Y esto es lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando.